Las cuerdas de mi guitarra Con lápiz de carbón Si quiere llegar al cielo Se tiene que arrepentir Bajarle a la falda Y dejar el pantalón Y desde Producciones Moreno José Palma Sí señor Mi hermano Johnny Castillo Solo Dios hace al hombre feliz Muy feliz Solo Dios hace al hombre feliz Muy feliz El mundo es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó y se levantó Yo de la tumba se levantó Se levantó y se levantó Yo de la tumba se levantó El Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios El Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios Y llena mi vida ahora Queremos poder de Dios Queremos poder de Dios Queremos poder de Dios Queremos poder de Dios Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Como río de agua viva que corre por nuestro ser Que lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Ya llega el pentecoste, ahí viene, viene, viene levantando a muer Ya llegó el pentecoste, ahí viene, viene, viene levantando a muer Y levántate, y levántate, y levántate, y levántate, y levántate, y levántate, y levántate Yo sé que mi Redentor a mí me va a levantar Yo sé que mi Redentor a mí me va a levantar Del pueblo de donde esté, que allí me levantará El polvo de donde esté Que allí me levantará Y 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 me levantará Se metió el poder 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 Está cayendo aceite Aceite de lo alto Está cayendo aceite Aceite de lo alto Se metió el poder de Dios Se metió el poder de Dios ¡Gloria a Dios!